¿Qué es la relación entre los docentes y ciertos recursos tecnológicos? Uno de los aspectos que a mí me resulta interesante estudiar con mayor profundidad es la relación que se va estableciendo entre los docentes y ciertos recursos tecnológicos. Pensados estos recursos como objeto para la enseñanza. En el caso particular de la matemática, por ejemplo, el GeoGebra, que es un insumo sumamente interesante para pensar el trabajo en torno al estudio de las funciones, el estudio de la geometría. Y no hay un recorrido sistemático y profundo en torno a lo que le va ocurriendo a los docentes con estos insumos, con estos nuevos medios para la enseñanza. Y sería interesante, desde mi punto de vista, poder generar espacios de debate e intercambios acerca del uso de, por ejemplo, un programa como el GeoGebra para enseñar geometría. ¿Qué nueva pregunta nos plantea? ¿Cómo se problematiza el conocimiento geométrico que debe ser enseñado? ¿Cómo se modifican algunas de las lógicas a las que estamos acostumbrados a trabajar en el aula? ¿Cuándo el insumo de trabajo es un programa como el GeoGebra? ¿Qué nuevos aspectos aparecen en el terreno de la enseñanza? ¿Qué nuevas expectativas se pueden empezar a generar? Con la finalidad de acumular experiencia y poder sistematizar muchas experiencias que andan dando vuelta y que, si uno piensa en el futuro, la tecnología tiene que ocupar un lugar reflexivo y novedoso, tal vez, en el trabajo en las aulas, tanto de escuelas primarias como escuelas secundarias. ¿Qué más? 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 Gracias.